Para ti mi bello ángel, hasta el cielo siempre te recordaremos Te recordaré, con esa sonrisa, tierna y natural, la que destellaba sin vivir a prisa Se apagó tu luz, se acabó tu encanto, corazones rotos deja tu partida por quererte tanto Sé que adónde vas, estarás contenta, armarás el coro con mucho entusiasmo en el firmamento Ya no hay dolor, ni preocupación, sé que en la otra vida te estaré esperando un lugar mejor Vuela al más allá, vuela sin parar, vuela al infinito usando las alas de la libertad De la libertad, de la libertad Siento un gran dolor, hoy que te has marchado Contigo te llevas ese privilegio de estar a tu lado Pídele al creador, el pronto consuelo, la resignación para los que dejas y que te queremos Suenan las fanfarrias, hay fiestas en el cielo Te cuesta en el viaje para no volverte ese sueño eterno Allá donde estás, todo es mejor El creador te espera para encomendarte una gran misión Vuela al más allá, vuela sin parar Vuela al infinito usando las alas de la libertad De la libertad, de la libertad De la libertad, de la libertad De la libertad, de la libertad Gracias.